La creación del Premio Internacional de Dirección de Orquesta, o FUNAM, representa un trampolín para la formación de futuros concertistas. Incluso, es el camino a seguir para crear una escuela de dirección orquestal. Creo que es muy importante crear la idea de dar un impulso para crear una escuela de dirección, y no solo para los mexicanos, pero es un concurso que está abierto a todo el mundo, a todos los países. Es un momento muy importante para un joven porque tiene la posibilidad de mostrar sus cualidades, y sus posibilidades, su idea musical, su carácter, su personalidad, entonces es muy, muy importante. Es una responsabilidad que yo siento, porque estamos creando una posibilidad para los jóvenes, y los menos jóvenes, porque el límite del concurso es 35 años. Con orgullo podemos decir que tenemos el concurso abajo del nombre de la UFUNAM. El reconocimiento tiene como antecedente el Premio Internacional Eduardo Mata de Dirección de Orquesta realizado por Instrumenta Oaxaca y la UNAM, el cual tuvo a la UFUNAM como orquesta residente en las ediciones 2003, 2005, 2007 y 2009. El hecho de que sea en la universidad me parece que es indiscutible el mejor escenario para una actividad de esta naturaleza. Es el único en su tipo en el país, y su principal objetivo es impulsar la formación artística de jóvenes directores, descubrir nuevos talentos y contribuir a su profesionalización. El porvenir del Premio de Dirección de Orquesta Oaxaca y la UNAM me parece que es muy promisorio. El poder impulsar su carrera a través de esas invitaciones, yo creo que eso es lo fundamental. Y tenemos la voluntad y el interés de seguir asociando orquestas al premio en un ámbito internacional. El concurso de carácter bianual cuenta con un jurado internacional, y para participar, los aspirantes deberán llenar un formulario disponible en la página www.cultura.unam.mx-premioofunam y enviar los documentos requeridos, además de un video de un concierto de orquesta dirigido por el interesado en formato MP4 de máximo 3 GB, que incluya fragmentos de una obra clásica, de entre los años 1770 y 1820, una obra romántica, de entre 1860 y 1900, y una obra del siglo XX y o XXI. La convocatoria estará abierta hasta el 27 de abril del 2018. Con información de Manuel Bello y Verónica Torres Lizama e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.